Bacalao Te conozco Bacalao No vengas con fujilatos Que tu vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco Bacalao Conmigo tu no te metas Te conozco Bacalao Si trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pana estoy arrancao Conmigo tu no te metas Te conozco Estas alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Que muchacho tan incordio Que tipo mas agarrao Tienes yata cansado Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado En la parada 25 Se ha montado un bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Hay un bacalao Hay un bacalao Dos bacalao Tres bacalao Tres bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Eh cuando yo te veo Me dice vete con la moña Otro lado Tres bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Ay ten cuidado Que ten cuidado Que allá viene el bacalao Salado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado A pata cun 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 Bacalao pata cun 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 Tres salado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Eh que esa ropa que tu tienes Es prestarte tu puñado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Eh tu no tienes ni un billete Y siempre estas anotao Es lo tuyo chingo sueltame ya Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Ay ten cuidado Mi bacalao Que te van a llevar Arredado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Siempre anotao el bacalao Siempre arrebatado Y siempre pelado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Es que ya con tanto cuento Ya tu me tienes cansado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Ay dale Bacalao Toma Bacalao Viene el Bacalao Cuidado Bacalao Danao Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao